Biss, I got problems, on problems, on problems, on problems, on problems, on problems, that's all, but my run through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back, tell me I'm garbage, I'm going to do something, that's why I ain't calling. En 3, 2, 1, texteo, texteo, que se piensa que soy el genio de la lámpara de los deseos, rapeo mejor cada vez que te veo, y encima soy como el león de Nemeas, que me has, yo que me has dicho, eres un capricho, otro que se va pal nicho, yo soy el protagonista de bichos, porque he salido desde abajo y no del nicho, tú lo has entendido, te has servido de algo, tú no vales, yo soy algo, lo has entendido, tú entras cada vez que yo salgo, tú eres Don Quijote, yo el caballero y laigo, lo has entendido, vivancos, que vivancos, hermano, me he metido un tripio, me he metido dos, hay cosas que entiende que no entiendo yo, pero solamente de soltar el pensadón, mejor déjalo y acércate un poco, a mí me alumbra la voz debajo del foco, no piensas que soy un genio, otro es que un loco, yo pienso que los dos, pero un poco. Última, esto es un soliloquio, yo me he conocido y me tengo amor propio, diferencia de ti, yo no copio, yo fumo hierba, tú fumas opio. Yo fumo opio y todo lo que fumo presumo opio, con un colega me niego a montarme un negocio, son colegas no socios, comerían sus comidas, no sus prepucios. Con un plato delante, todos son colegas cuando tenemos hambre, todos hacen cara cuando soy más falsante, pero esto no es Carmeval ni tú, un comediante. Así que deja de hacerme gestos, yo he pensado tu minuto, en serio, he respetado tu minuto y lo detesto, he pensado, he perdido un minuto para ver esto. Dos euritos de inscripción, ah no eran tres, faltaba el descuento, porque se presuponía que tu novia ponía parte del presupuesto. Otra cara más, lleva los bolsillos por dentro, le está colgando el bote que está perdiendo, no vierte la mierda que está vertiendo a mi lado. Última. Estás caminando, no eres caminante blanco, yo soy caminante como Arnold, y si me tengo que sentar como Hancock, listo y un banco. Tiempo. Pupo, pupo, pupo. Tiempo, Gio la izquierda, no le la derecha, tres, dos, uno. Se la lleva Gio Unruyado Manoble.